Este es Un Minuto Cooperativo con Jardín Azuayo. Hoy, créditos productivos. Acompáñenos. Los créditos de Jardín Azuayo para mí es algo muy, muy bueno. Puedo hacer mi invernadero y puedo sacar algo tanto para sustentar entre la familia y para pagar nuevamente mi crédito. ¿Cómo es el tiro aquí en una poda? Usted tiene que esperar que esto ya esté cuajado. Para sacar las hojas. Ya esté frutito. De ahí saca hoja antes del primer racimo, que sería este. Y deja una hoja opuesta, que sería esta. Nada más. Nada más y todito por abajo quita. Pero ya cuando está en fruto. Ya está cuajado, ya en frutito. Gracias a él también he podido salir adelante. Él me asesora con los remedios. Él me dice que está faltando esto. Póngale eso. Entonces, como que las plantas van mejor. Mira, esto tienes que quitar. Porque te coge energía todito. La planta está diciendo que hagas otro cogollo. Entonces tienes que quitar esto. Ahí queda. Y este cogollo también no. Ahí queda. En el jardín azoy, he hecho hasta hoy como tres créditos. El primer crédito me hice el invernadero. Y sembré plantación de las fresas. Y el segundo crédito invertí en plantación de tomate de árbol. Aquí mismo hay dinero. Bastante dinero. Pero sabiendo invertir, sabiendo cómo trabajar. Nosotros somos los propios jefes. ¿Cuánto prevés sacar semanalmente? Mi cálculo es para 50 a 60 cajas semanal. Más o menos equivale a un 10 dólares, porque sería 600 dólares semanal. Para yo poder sacar la cantidad que yo he invertido aquí. He tenido dos trabajadores permanentes. Son semanal que yo ocupo dos trabajadores. Y aparte de eso, yo, mi esposo y mis hijos. Porque aquí necesita bastante gente para poder hacer este trabajo. Sostener la plantación. Gracias por apoyarnos a la gente del campo para salir adelante. Cuando yo he necesitado, han estado listos para apoyarme en los créditos. Y eso yo agradezco a la cooperativa.